Noches buenas Por venir gracias Al Festival del Cardo, bienvenides De muestra tenemos a nuestro representante, los cardos de acá Bellísimos, los peinamos para hoy Y esto comienza Bellísimos, los peinamos para hoy 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 En el capítulo final Bellísimos, los peinamos para hoy 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 Hablando de ti, no, somos tan diferentes Quiero ser un perro mágico No de esos que ladran entre las rejas Para mí es algo dramático Vivir en baldosas no me interesa Se abre el portón automático Nada me impide ver la respuesta Está aquí afuera Escapo y miro al cielo Rápido, vuela una tórtola Atravieso calles de acera Saludo buenos, muerdo a los malos Si te preguntas Perfecto, distingo lo negro El perro del blanco Prefiero ser un perro mágico Sin techo ni ley, no estoy amarrado Mi pelo siempre aromático Prego mil alimentos, nadie me llena el plato Entierro mi excremento No tengo dueña ni amo Invierno frío, calor en verano No vivo en manada Otra solitario y canto Prefiero ser un perro mágico No visto con ropa de perro No, no, no quiero ser un perro guardián Mi pelo siempre aromático Lavado en lavanda, romero y menta En una pileta Y con tanto amor en mi corazón Canto a todo pulmón Prefiero ser un perro mágico No, no quiero ser un perro guardián No, no quiero ser un perro guardián Yo prefiero ser un perro mágico No, no quiero ser un perro normal No, que ladra y ladra Sin techo ni ley, no estoy amarrado Parezco inútil a los humanos Que nunca me han escuchado Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias! ¡Gracias! Una pichanga contra la muerte. La hinchada nos deja en claro quién es de ruedo. No somos rivales. Un partido arbitrado por Mefisto, cambiando el reglamento. Hasta nuestro entrenador es del otro equipo. Somos un equipo de barrio... Contraexpertos... El resultado está escrito. Pero jugamos sin rendirnos. Máximos desgarros posibles. Perdiendo extremidades y compañeros. Nuestro juego era prolongar el tiempo. Nuestro juego era prolongar el tiempo. Máximos desgarros. Máximos desgarros. Rello, 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 de nuestra parte, pero jugamos sin rendirnos. Nuestro juego era prolongar el tiempo. Nuestro juego era prolongar el tiempo. 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 ¿Acaso fue esto el partido? Muy bien. Otra vez. Vamos. A todos les gusta tu triste sonrisa y tus ojos que ocultan la luz. Por eso los dos hacíamos sonrisa en las paredes de esta habitación. Te pido por favor, por favor. No repites esa noche para mí. No podres escapar de tanto amor por ti. No esperes encontrar un lugar a donde huir. Hoy no podré dormir sabiendo que tú estás aquí. Aquí. Y tan cerca. De mí. Y tan cerca. Hace tanto tiempo, no escucho tu risa. Desde cuando, llegaste tan droga. Te pido por favor, por favor Repite esa noche, repite esa noche Para mí no podría encontrar algún rastro de ti Tu cuerpo no hallará si te quedas junto a mí Hoy no podré dormir sabiendo que tú estás aquí Tan cerca de mí Porque yo solo quería oír tu voz como mi soundtrack Y tú has sido el mejor error de mi vida No podré encontrar algún rastro de ti Tu cuerpo no hallará si te quedas junto a mí Hoy no podré dormir sabiendo que tú estás aquí Y tú cerca de mí No podré dormir sabiendo que tú estás aquí No podré dormir sabiendo que tú estás aquí No podré dormir sabiendo que tú estás aquí distancias y mi percepción, todos tenemos una bomba en nuestro interior, tenemos una bomba. El tac-tic-tac está por acabar, el último sonido para un millón de especies y en esa colección, todos tenemos una bomba en nuestro interior, tenemos una bomba. Todos tenemos una bomba en nuestro interior, tenemos una bomba en nuestro interior, tenemos una bomba. En nuestro interior. 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 De su explosión. La explosión Esperando el momento de su explosión Esperando el momento de su explosión De su explosión Esperando el momento de su explosión como fue hecha, por ejemplo ya empezó, ya empezó, ya la estamos tocando, es que cuando yo diga somos un pedazo de atmósfera, todos tenemos que cantar, somos un pedazo de atmósfera, somos un pedazo de atmósfera eso, y después yo sigo hablando, hablo cosas interesantes, o no tanto, pero cuando se dice de nuevo somos un pedazo de atmósfera, entramos todos como al coro arte generativo se llama dale che, toca cine final somos un pedazo de atmósfera somos un pedazo de atmósfera somos un pedazo de atmósfera a veces he creído que era un oso hay gente que no son seres humanos ella es una mariposa él es un camión pero nosotros somos un pedazo de atmósfera 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 bueno, le encantamos esta canción y nada importa mucho no importa no importa qué tocas tú qué es lo que toco yo la cosa es tener la actitud total es importante pasarlo bien no importa si son los acordes correcto a quién le importa eso si es un la con nueve un fa con nueve un si con nueve un tres con nueve un ocho con nueve h con nueve c con nueve f, h, e f, h, 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 h Pues para moverse En total el sur puede ser el norte Si miramos de cabeza Si se fijan muy bien Hacia arriba Está el cielo Le decimos cielo Pero es un agujero ¿Han escuchado eso de los pozos sin fondo? Ese es un pozo sin fondo Si se nos suelta la gravedad Nos caemos todo el pozo sin fondo Somos Somos un pedazo de atmósfera 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 Bueno y así como somos un pedazo de atmósfera Por ejemplo aquí yo veo un pedazo de atmósfera Otro pedazo de atmósfera Otro pedazo de atmósfera Unos pedazos de atmósfera con rama que tienen hojas pedazos de atmósfera con cámara pedazos de atmósfera con batería con un teléfono pedazos de atmósfera con percusiones, pedazos de atmósfera con fuego ahí hay un pedazo de atmósfera ¿serán las luces en pedazos de atmósfera? ¿será todo un pedazo de atmósfera? pero nosotros somos somos un pedazo somos un pedazo de atmósfera 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 hay algo muy bonito de ser un pedazo de atmósfera es que puedes envolver a los óleos puedes atravesarlos por ejemplo una vez envolvimos vamos al planeta tierra y lo movimos a un costado somos un pedazo de atmósfera y somos somos un pedazo de atmósfera bueno somos un pedazo de atmósfera somos un pedazo de atmósfera pero somos un pedazo de atmósfera somos un pedazo de atmósfera somos un pedazo de atmósfera solo de todo somos un pedazo de atmósfera 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 en la vida tienen que terminar así que vamos a ir despidiéndonos para darle paso a la bella banda siguiente que se llama Empalagosa gracias eso fue mis familias a la bella a la bella